Salve, vale, pues vamos a enviar los temas en esta bonita noche en Grupo Táctico Presente con ustedes, con el Romeo, con nosotros, acompañándonos De los corridos, el corrido de los menores, dice más ándanos, Jonathan, ¡vámonos! Aceptamos que este fue nuestro destino, no es nuestra culpa que podamos trabajar Y ni tampoco que podamos disfrutar Nos con tolerancia a la más poderosa, somos los hijos de Guzmán y Salazar La nueva era nadie nos puede parar Yo, soy Alfredito, vos también soy el menor, mil aventuras también tengo una misión Tengo cuidado también se disimula, siempre encuentro con gran respaldo Sí, soy el chivaldo, soy el hermano mayor, somos hermanos los hijos de un gran señor Somos dos alba con la manda que defienden y protequen la familia Ropa de marquis en prenda muy bien vestido Y a los estados y lugares exclusivos, salones fin que nos catiman un poquito Nada que ver con lo que rumora la gente Todas personas van siguiendo bien el paso, tienen carácter cuando lo han necesitado Yo, soy Alfredito, vos también soy el menor, mil aventuras también tengo una misión Tengo cuidado también se disimula, siempre encuentro con gran respaldo Sí, soy el chivaldo, soy el hermano mayor, somos hermanos los hijos de un gran señor Somos dos alba con la manda que protegen y defienden la familia El árbol genealógico no quiebra y va pa' arriba Si, soy el chivaldo, soy el chivaldo, soy el chivaldo, soy el chivaldo Sí, soy el chivaldo Sí, soy el chivaldo Sí, soy el chivaldo